muy buenos días youtubers estoy volviendo a hacer el vídeo de la fuente porque acabo de recibir una crítica pero una crítica de las buenas que son para mejorar y entonces por eso lo estoy volviendo a hacer me dijeron que el vídeo mareaba que estaba muy movido entonces voy a borrar el otro pero les estoy haciendo uno nuevo está difícil como tomar las buenas tomas porque no me puedo hallar un buen lugar porque están las plantas cercas aquí tengo líneas de esta corona y ahí que sería un buen lugar para ponerme pues también hay coronas y si me pongo de muy cerquitas como me puse anoche es que no sale toda entonces este pues estoy como en una esquina más lejos porque la crítica vino de una persona que me quiere mucho así que yo sé que ella tiene razón entonces por eso aquí se los estoy tomando porque la señora alicia victoria cárdenas me dijo que quería mostrárselo a su hijo y si es verdad que a lo mejor cuando le quiera mostrar pues no se va a ver todo yo anoche les expliqué en el otro vídeo que eso era una jardinera todo es una jardinera que empieza de aquí donde está el tambo azul hasta todo el final del pasillo pero como yo ya no tenía espacio entonces le dije al muchacho que vino a hacerla que hiciera esta fuente adentro de la jardinera ya no tenía que trabajar tanto sacó la tierra sacó la tierra y forró como ya les enseñé toda la fuente ahora si me voy a acercar ahí se ve este y acá se ve cómo estaba la jardinera entonces él forró adentro sacó la tierra y forró con un plástico negro especial que es precisamente para fuentes corrió por detrás de la pared la luz y el agua y después ya forró con piedra acá enfrente también solamente para darle vista miren aquí es la barda es la pared atrás hay una escuela entonces ya solamente le forró con piedra arriba para cubrir los cables y la manguera eso que está ahí abajo es la bomba tiene siete pies de larga y yo creo que es cerca de unos tres pies de ancha así como tres pies anoche también les explicaba que pudiera tener más caídas de agua pero no las tiene porque pues la mandé a hacer en un momento en que acababa de gastar bastante que había hecho el invernadero el motivo de la fuente también en el jardín es para que haya evaporación de agua y hidrate las hojas de las plantas no es nada más de adorno se ve muy bonita y se escucha muy bonita pero el propósito es para humedecer para las plantas entonces espero que este vídeo quede mejor que no esté tan movido que si lo ponen en la computadora como dijo mi hija se pueda apreciar muy bonito y no les duela la cabeza como le dolió a ella entonces aquí se los dejo en las esquinas como el plástico se tenía que adaptar a esta medida en las esquinas el muchacho lo cortó y lo selló con un glue porque si ustedes no encuentran la medida exacta pues entonces lo que se hace ahí le estoy haciendo acercamiento ahí se ve la unión y arriba la piedra va pegada y esa piedra de abajo sobró entonces dijo el muchacho que se la iba a dar solamente para darle vista abajo para que no se diera el hule negro como ahí sobraba dijo pues para que la queremos afuera y se la puso abajo esa no está pegada solamente está sobrepuesta y entonces yo le quiero llenar de plantas pero no sé si se vea feo ya he puesto algunas porque a las plantas les gusta estar cerquitas del agua miren acá les voy a enseñar una estas volteadas del teléfono son las que me imagino que a veces los marean tengo una rosa del desierto yo las rosas del desierto en verano las tengo bien bonitas pero en cuanto se llega invierno por más que las cuide se mueren por eso yo no compro esas he tenido muchas pero siempre que viene alguien y me dice que se las venda se las vendo porque ya sé que en invierno se van a morir ok quiero enseñarles la fuente del invernadero chico porque Gerardo Alfaro un saludo cordial para él este es el director organizador como se podría decir del grupo de bueno antes se llamaba fanáticos a los cactos creo que ahora ya les le cambió el nombre pero dijo que quería ver la fuente de acá del invernadero chico aquí está la fuente nada más que ahorita a mí me gusta ponerla bonita limpia a veces la tengo bien le pongo un polvo que es para limpiar albercas grandes que ahí tengo y ya se limpia sola yo le pongo ese polvo y se limpia sola pero esta es la fuente del invernadero nada más que saben que tengo unas tablas aquí para poner más plantas para ocupar más espacio pero esa fuente es de las que venden como aquí es chiquito pues no era necesario poner una fuente tan grande que lástima que ahora que se las estoy enseñando esté tan sucia pero pues en si las fuentes así van bueno a ver si no cuando corte el video a veces corto el video y me acuerdo de alguna pregunta digo ay ahí les hubiera contestado ahorita no me acuerdo de ninguna voy a estar revisando más comentarios y veremos cuál es el tema del próximo video déjenme sus dudas déjenme sus preguntas cuando vea que es una pregunta urgente me daré tiempo para hacerles un video a veces tengo el tiempo de hacerlos a veces estoy muy ocupada pero como ahorita hay 7 días de mucho calor no voy a estar trabajando afuera es mucho calor entonces tengo el tiempo de hacer un video después irme a subirlo porque eso toma tiempo hay que estar ahí una media hora y pues media hora perder media hora ahí esperando a que se sube el video pues a veces para mí es mucho entonces miren esto es de lo que les hablaba de la hoja deshidratada esta corona de cristo la saqué afuera pero la puse en un lugar donde no había nada de humedad se me deshidrató la planta tan feo que ahora la traje acá adentro ya se va recuperando pero esto esto así se ve esto es una hoja deshidratada y a veces empiezan por la hoja y sigue el tallo pero aquí se va a recuperar y su tierra está húmeda solamente es cosa de darle tiempo porque todas las del invernadero aquí están bonitas todas tienen su hoja muy bonita la hoja como les decía anoche tiene que mirarse así miren bien hidratada y aquí todas la tienen bonita porque está esa fuente bien bonita bueno entonces pido disculpas gracias por la movedera del otro video aquí les dejo el nuevo cualquier pregunta sobre la fuente pues me la dejan o sobre otro tema gracias bendiciones y hasta pronto gracias